¿Tienes una llave? Yo voy a brincar, yo voy a brincar Que belleza Esta bonito hermano Y los perros que yo tengo mi cuerda en el agua Oh si Y que? Si No quiere salir ¿En la que baje? Si baje, va para arriba No quiere dar el Brazator Zerva Ahí viene Que si te recuerda Baje Chiva que por ahí tengo la Tienes que va Tienes que va al pique abajo Deje lo que es el cáncer Chacho 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 Solo el El gulito que ve quien andaba De la lombria De la lombria Algo Chacho 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 Chacho